Amorcito corazón, yo tengo tentación De un beso que se enfrenta en el calor De nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser y estar contigo Te quiero ver, que del querer van a soñar En la dulce sensación de un beso bonito Y sirena, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el pie y el mar Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que se pierde en el calor De nuestro gran amor, mi amor Yo que lo sé, un solo ser Por estar contigo Te quiero ver, que del querer van a soñar En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el pie y el mar Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor 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 Amorcito corazón, serás mi amor